Todo lo que debes saber para vivir en comunidad, lo tenemos aquí. Municipalidad Global, con Víctor Félix. Señores, son las 8 y 34 de la mañana, y ese señor que usted escucha ahí sonriendo, pues es Víctor Félix, que nos acompaña de Municipalidad Global. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Contento, porque cuando yo entro aquí de una vez... Aunque mi esposa me dijo el otro día, tú estás muy, pones muy saboroso cuando entras. Y me está escuchando, así que... Cordura, cordura. No, no, eso es cariño, ella sabe. Sí, afecto, afecto, profesional. Buenos días. Buenos días, tenemos este título que me pareció a mí de lo más artístico. Sí, total. Entre centellas, flanqueadores y motores. Bueno, formalmente, buenos días. Buenos días. Usted sabe que la educación vial debe ser sistemática, porque es la mejor manera de nosotros disminuir los accidentes de tránsitos y, obviamente, la seguridad vial también. En los últimos años, estamos sufriendo en la capital dominicana, todos, un entaponamiento permanente. Hace ya una semana completa ya, hoy, iniciaron ya las clases en todas las escuelas públicas y privadas. Eso ha complicado más el tránsito. Si tuvimos unas vacaciones, un verano, más o menos un par de meses tranquilos, debimos haber evaluado cómo enfrentar esta situación, como las temporadas ciclónicas. Cuando llega la temporada ciclónica, siempre se hace un plan de prevención, una posible mitigación en caso de un desastre. Todo el mundo se activa. Entonces, nosotros como que estamos muy mal acostumbrados a no planificar el tema del desorden que seguimos en el Distrito Nacional y en otras grandes ciudades, y lo que vemos es echando ingredientes para complicarlos. Hace ya dos años que inició el gobierno. Nosotros nunca habíamos visto tantas centellas. Centellas son estas luces rojas y azules que le ponen a los vehículos adelante ahora. Eso estaba prohibido. Bueno, yo nunca había visto tanto y tengo 51 años de la gracia. O sea, tenemos más ahora. Las centellas antes estaban determinadas para los vehículos oficiales de la policía. Exacto. Y fíjense que los bomberos usan otro tipo de sonido. Entre el 2007, yo decía, pero aquí o todo el mundo es oficial, entre el 2007, 2008, por ahí, yo decía, aquí o todo el mundo es oficial, o todo el mundo está pagado, porque no tan solo centellas, también era uu, uu. Eso lo prohibieron. Eso se prohibió mediante inclusive un decreto presidencial del gobierno anterior y de este gobierno. Sin embargo, los vehículos de un chichirichi que tiene un cargo menor, que tiene una centella, una de estas encima, ¿no debería tenerlo como tal? Obviamente que no. Ok. Mira, la República Dominicana estamos sufriendo con el tránsito, ¿verdad? Ya lo dije. Pero el ingrediente que le estamos echando al tránsito, complicándolo, es el tema esto de los pasos privilegiados. Tenemos un montón de centellas en los vehículos delanteros. Algunos no tienen inclusive placas oficiales, para disminuir supuestamente la exposición de quién va ahí dentro. Exacto. Entonces están usando sí una centella, por lo cual se intuye que el que va dentro es una persona importante. Eso es lo que está pasando. Antes, si usted ponía una placa detrás y era director del árbol verde, y una centella alante, usted decía, ¿y cómo el director del árbol verde tiene una centella? Pero ahora no la tiene en la placa atrás. De hecho, hay una ley que regula el uso de placas oficiales. Y la ley misma dice inclusive qué tipo de procedimientos debe tener esta persona en el tránsito. Hay un reglamento. Hay una ley y hay un reglamento. Solamente el presidente de la República y la señora vicepresidenta de la República, los presidentes de las cámaras de diputados y del Senado de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el procurador general de la República. Después los ministros, excepto el interior de policía, tienen ciertos privilegios para moverse. ¿Congresistas? Bueno, ninguno. No debe tenerlo. Obviamente el jefe de la policía también usa el procedimiento de moverse por razones de seguridad. Pero esto está especificado en la ley. Sí, la ley y el reglamento, claro. La ley y el reglamento, claro. Entonces, ¿por qué no se le aplica a toda esa gente que está...? Bueno, vimos la semana pasada en las redes sociales un señor en el malecón que iba con un franqueador y decía la gente ahora más que nunca, ahora más fuerte que nunca. Y después se dio cuenta que era un empleado del gobierno de quinta categoría. Pero él entiende que tiene el privilegio de tener un franqueador, que es el otro tema. Las centellas, no solamente lo complica también las centellas, sino cuando una meta en la esquina, perdón, un agente de la DGC, vamos a usar el nombre correcto, ve una centella que le hace el paso. Pero cuando llegan ahora, los franqueadores también, a esas esquinas donde no hay, ellos mismos trancan las vías contrarias o perpendiculares para que le dé franco paso, por eso se llama franqueadores, porque da el paso franco a la persona que viene abriéndole camino. Bueno, yo me he encontrado varios días en esta semana, inclusive al Ministro de Salud Pública, que anda con un franqueador y con unas centellas y cosas. ¿Y en el caso del franqueador son las mismas disposiciones? No, solamente lo permite, como dije hace un ratito, los que mencionen el reglamento. ¿Y las centellas también? Y las centellas también. O sea, los mismos cargos. Es correcto, es correcto. Entonces, esto ha ido complicando el tránsito. Más, ¿por qué? Bueno, iniciamos las clases, me muevo el tapón y todos se están moviendo a las 8 de la mañana para llegar a sus despachos. O entran antes de la siguiente mañana o entran después. ¿Cómo obtienen las centellas? No hay un, tú lo puedes ir a comprar en cualquier lado. En la red social, usted lo venga cada rato diciendo vendemos, instalamos, esas famosas chicharras que suenan, las centellas. De hecho, una vez yo compré un vehículo usado hace unos años y cuando lo fui a buscar al dealer que lo compré para un trabajo en específico, tenía una centella instalada. Y yo le dije, mira, quítale eso. No es un tema de que se da solamente en las autoridades, sino que los civiles están usando y eso está complicando el tránsito. Entonces, ¿qué tú quieres decir? O es que las autoridades, cuando tú dices que ves mucho ahora, están dando... Yo te felicito, te felicito, Jermín. Te felicito, porque es una buena observación. Como no están usando su placa, que lo identifican en sus vehículos, no sabemos quiénes son. Entonces, como esas se venden a la ligera, la vemos que se venden a las redes sociales, yo puedo mañana instalar una en mi vehículo y entonces yo... ¿Y quién me va a detener? Supone que es una autoridad. Una persona importante. O sea, como tú lo fiscalizas. Un VIP, como dicen ellos. Y dentro, entonces, se supone que va una autoridad. Si no usan sus placas oficiales, no lo sabemos. Pero ¿y hay sanciones para el civil? Porque hay sanciones, claro. Hay sanciones. La ley de función pública explica todo este tipo de cosas y los reglamentos también. Lo que pasa es que tenemos que tomar el toro por los cuernos, a ver quién lo toma. Y en los casos de los motores es terrible. Y espérate, ¿quién se... Antes de irnos a los motores, ¿quién se encarga de sancionarlos? El decreto instruye al secretario administrativo de la presidencia, en este caso, en decreto del presidente Medina pasado, en el caso del presidente de la República, pues también instruye a la Policía Nacional, a la DGC, ¿se acuerda aquel decreto también que prohíbe mover vehículos oficiales los fines de semana? Con placas oficiales también ahí lo instruye. O sea, es lo mismo, más o menos, la misma responsabilidad de la movilidad en el tránsito, porque también tiene que ver el Intran, tiene que ver la seguridad pública. Pero si entonces a un pobre DGC le pasa que se pone a fiscalizar a lo que tiene en Centella y de repente detiene al ministro de Interior y Policía. ¡Ay, lo va a cancelar! Si el ministro de Interior y Policía utiliza su placa, ¿qué le corresponde? Nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. Exacto. Aunque vaya el vehículo de la esposa o un asistente o simplemente vacío. Ok. Nadie va a detener. El presidente de la República, que de hecho hay que observar también, que son el presidente de la República y la señora vicepresidenta de la República, son las únicas dos personas que además de la placa pueden usar el escudo. Y yo he visto funcionarios que tienen un escudo alante también. O sea, como que el exceso de, como que él es poco, el rango de importancia que le ha designado en un decreto presidencial y también tiene que exhibirlo. O sea, el engreimiento en la calle, o sea, las personas fatuas que están tratando de exhibir ese poder que tienen, más que un bien, le están haciendo un daño al gobierno y también un daño a la sociedad porque creen que esa es la metodología. Por ejemplo, yo veo cuando nombran a una gente en un decreto. Felicidades, oh, la enesia, porque te designaron, oye, y eso fue una lotería, te sacaste un premio. Al contrario, aquí hay decretos que la responsabilidad que eso implica, más que una felicitación, deberíamos mandar a hacer una misa para que salga bien de eso. Pero Víctor, tú dijiste que tú fuiste a comprar un vehículo y encontraste que tiene una centella. No hay una regulación para eso, porque una persona no debería, eso no debería estar cualquier alzado. Sí, hay una regulación para la movilidad completa, inclusive para la importación de ese tipo de servicios que deben ser vehículos de emergencia, de atención a emergencia, que deben tener un permiso inclusive regular. Fíjense que las ambulancias de las clínicas, las clínicas tienen ambulancias, algunas clínicas, no pueden usar los colores. Vamos a ver más fácil, que ustedes lo pueden ver más fácil en la calle. Los vigilantes, los guachimales, los famosos vigilantes. Ustedes ven que usan centellas amarillas y blancas. No la pueden usar rojo y azul, porque el rojo y azul está destinado exclusivamente para la autoridad, para los servicios de emergencia. Inclusive, fíjense, cuando una sirena de una ambulancia suena diferente a la de un bombero, porque tienen que ser así para poder identificar a distancia de qué se trata. Y hasta dependiendo de la emergencia de la ambulancia, también cambia el sonido. Pero vamos a pasar a los motores. Ok, pero vamos a hacerlo cortito, que se nos acaba el tiempo. Nosotros tenemos, en República Dominicana, como lo hemos hablado aquí, 5.2 millones de vehículos, y aquí hay 2.8 millones de motocicletas. El 55% son motocicletas. En España, hace ya 5 o 6 años, se inició un plan piloto de carriles exclusivos para motocicletas, en algunas avenidas de cierta importancia. No es que nosotros estemos pensando en eso aquí, porque todavía no hemos llegado, porque inclusive la mayoría de accidentes de motocicletas son entre ellos mismos. O sea, se meten entre los vehículos, y cuando llega uno adelante, se atropella con uno que atraviesa perpendicular, y en fin. La mayoría de los accidentes de motocicletas es entre ellos mismos. Un 40% es entre ellos mismos. Lo otro es entre vehículos que se ven ya de otra naturaleza. Pero, tenemos que observar qué es lo que está pasando con esta epidemia que tenemos en la calle, de los delivery, de los pedidos que están llevando a las calles. Esto está impresionante. Y estamos haciéndonos, eso no está bien regulado, no está normado. Apenas 600 mil motocicletas de 2 millones 200 se registraron en el plan de seguridad vial de motocicletas. ¿Se acuerdan que hizo Interior Policía? Apenas 600 mil. Todo el que tiene una motocicleta de paseo tuvo que hacerlo, pero no todo el que está trabajando en la calle lo ha hecho. Si no fiscalizamos y seguimos con ese plan, esa epidemia de las motocicletas que están en la calle sin control y con baja regulación, no lo vamos a poder controlar. No es un tema de seguridad pública nada más. Es un tema de seguridad de vidas. Están perdiendo muchas vidas por este desorden que hay. He visto también muchos, muchos delivery de motores, de colmados que se han proliferado últimamente de una manera extraordinaria. Si no le ponemos atención a este tema, vamos a seguir haciéndonos locos. Entonces, entre centellas, entre franqueadores y motores, no vamos a poder vivir la capital en los próximos días. Y los motores calibrando. Muchísimas gracias, Víctor Félix. Atención a eso. Atención. En la noche me lo encuentro calibrando. Atención. Hay que quitarle una goma, la que no necesitan, la de adelante. Vamos, señores. Así se ahorra un dinerito, sí. Vamos a la pausa agradeciendo a Víctor Félix de Municipalidad Global por acompañarnos en Distrito Informativo esperando su próxima participación como colaborador aquí. Distrito Informativo.